7 kilómetros para subir Marcuera. No puedo más. ¿En qué hora? Joder, cojones pinto yo aquí. ¡Vamos...! Ya está. Ya está. El El Hola Negrita, yo, en Castilla de Manzana es el Real, mi primo, buen día, la Special Light, José, que no quiere salir nunca, buen día, José, buen día, y un servidor, Manzana es el Real, hace, es que me pica el ojo, lo siento, hace como tranquilamente desde el 2020 que no pisó la sierra, que no la tocó, nada. Rutita la que vamos a hacer hoy por aquí, por la Sierra de Madrid, salimos de Miraflores hacia Soto, de Soto vamos para Miraflores, subimos Canencia, damos toda la vuelta hasta Lozoya, bajamos a desayunar, imagino que allí, de Lozoya nos vamos para Rascafría, subimos Morcuera, Miraflores y volvemos para acá. Así que nada, os iré contando qué tal va la historia y cómo va todo. ¡Ram! Que yo pensaba, tío, que íbamos a salir 5 al final, que íbamos a salir los de la grupeta y está, este que no sé quién es, el sustento allí que no lo conozco, ¿no? Y luego todo hasta la bandurria. Intenta no ir con ese del campeonato del mundo. Muy bien. Es lo que te dije, no has visto que el chaval cómo es, lo te he dicho, tú fíjate cómo va. O sea, es un tiro, un tiro. Nacho, buen día. ¡Albertico! ¿Qué pasa, tío? Hemos llegado tarde por tu puñetera culpa, como suele ser habitual, ¿no? Hoy pago cafés. Ya, 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 hombre, ya te digo yo. Aquí el campeón del mundo. Es que si como pinches es una jodienda... Buen día. Buen día. A José ya le he saludado. ¡Vamos, capos! ¿Qué tal? Es la culpa de él. Baja. Baja. Escúchame una cosa, Borjita. Levanta. Ya, ya, porque te digo. Ya, ya, 30. Se vienen cositas, gente. Yo pensaba que salíamos nosotros 5 de la grupeta, tío, y mi primo. Aquí... Y me habéis traído tres gallos tronco que... Cuando lleguéis a los Zoya, ya, cuando salgáis, dejadnos pedidos el café para cuando lleguemos otros, ¿vale? Vale. En fin, que nos vamos. A ver qué me hacen estos hoy. Ahí va el escuchimizado de Ángel. Y mira que... O sea, no se puede estar más delgado. El tío Josito. El culo de Borja siempre. Y hoy el culo de Adri. Y por detrás... Pues toda esta gente. Irra, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás en tu casa hoy? ¿Todo bien? Oye, deberías ser tú que estés tirando. No te pases. No puedo más. Verás luego lo que voy a grabar en Canencia, verás. Estamos parados. No sé qué está pasando. Está la Guardia Civil ahí abajo. Estamos parados. Nada, grabale a él. Grabale a él, a mí. No sé. Pues tú grabamos que te habías de la vista. Borjita. No con la cuelga, dice, mira. Nos han cortado el ritmo, tío. Lo de puta madre que iba. Nos han cortado las alas, macho. No, buen día. En fin, no sabemos qué está pasando. Vienen ciclistas para arriba, eso sí. Pero no sabemos. Cortado de momento. Parra grupal. ¿Y con el del cuerpo? Sí, está es buena. No es la primera vez que trago por aquí. Pero puede que el tramo de Miraflores, aquí a Gustav Viejo, sea uno de los tramos que más odio en toda la sierra. Algunos han ido ya por ahí adelante. Otros todavía vienen por ahí atrás. Estoy aquí. En todo el pudo medio. Yo solo. Nada más. Ahora. Como la sierra de Madrid, poquitas cosas. Ahora sigo. Seis kilómetros para la cima. Se acabó el bueno. A partir de aquí. 7% de aquí hasta arriba. Esto ya es la parte del puerto hasta arriba. Voy a parar esto. Si no os importa, para quitar el plato, ¿vale? Ahora sí está grabando. Enfócate, aquel. ¿Qué has dicho? ¿Jose? ¿No quieres foto? Lozoya, ¿qué rasca fría? Lozoya. ¿Vas a subir luego de rasca fría? Una tiradita, eh. A rasca fría con el desayuno, a balón parado, a morcuera. Es mejor lozoya. Lozoya, lozoya. A partir, ¿qué tal? Todo pica, eh. Hostia que se pica, tú. El año pasado. Ha subido bien, cabrón, eh. Está fino. No, es que no, dice. Nada, ni dices ni hostias. Cabrones. Tu terreno, tío. Bueno, en realidad es nuestro terreno. Todavía, pero bueno, al fin. No, pero ha subido bien, parece que ha subido bien, ¿vale? Sí que ha subido bien, macho. Tú estás aquí todo el día, pero... No he subido mal, no, no lo puedo crecer. He subido bien a mi ritmito. Además me he encontrado, como os he enseñado antes a un chaval que se ha subido con él, a ritmito, así que bueno, hemos subido bien. Así que nada. Canencia, Coronao, con toda esta gentucilla. Y nada. Vamos para Lozoya y para Caso. Y luego seguimos, luego cuanto más. Vamos a llegar ya a Canencia. Y este que llevo aquí delante es que es de aquí. Este pueblo es mejor de la gente. Su puñetero pueblo, es que estamos en casa, pero a la mano de forma literal. Buena gente, buena comida. Buena comida, sí, buena gente. Está en su puñetera casa, tal cual. La de verano es que hemos pasado aquí, tú. Me cago en la puta. Teniendo que ir luego al colegio el lunes por la mañana, en la parte de atrás de la furgoneta de su padre, durmiendo. En los colchones. Canencia, tío. Es que esto es un puto lujo. Ya está. El mejor pueblo de toda la puta Sierra de Mati. ¿Qué le ha dicho? Nada. Detrás de Borja siempre. Al igual que estemos en Madrid, en Lomilchar, en Acapulco, no lo vemos. Siempre viéndole el culo a Borja. Estamos llegando a Zoya, Coca-Cola, Tortilla y Pomoruela. Entras, tramota. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Cortado. Estoy muy cansado, tío. No sé, yo estoy muy muy cansado. ¿Esto cuándo se sube, Beto? ¿Esto cuándo sale? ¿Qué ganas sale esto? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Falta aquí Juanillo. Sí, tío. Juan. Juan y Chus. Os echamos de menos a los dos. Están los mintados, entonces hay un... Un pericazo. ¿Qué te ha pasado? Pinchado. O sea, el de casa y el que más pone más pone. He pinchado al lado de casa. Y encima con la cubierta nueva que la ha puesto nueva, que ha puesto esta, no sé si la veis. La pone nueva y pincha con la nueva. Estamos en lo Zoya, en el Cicloloch. Nos ha traído el primo aquí, así que a ver qué es lo que... En fin. Ángel, ¿qué pasa? Me tienes hasta las pelotas hoy, tío. Entre que el niño anda de cojones y el timba va con un sony que te con la cadena, que es de locos. De locos. El tío hasta la polla está llena. De locos. Oye, está chulo el sitio este, ¿eh? Cicloloch. Putas de gravel. MTB. Mira, tienen cosas aquí para comprar. Vale, ya, ya. Tienen aquí geles. ¡Hola! ¡Qué flipe! ¡Qué mería cicloloch. Rompita. Oye, está guapo esto, Borja, ¿eh? Está chulo, tío. Hombre, tío, qué pedazo de... Pero no te llamamos... Está guapo, tío. Está guapo, tío, sí, sí. Sí, la verdad aquí es... Mira, un pedazo de casco del Radiosac, tío. Un chalequito de estos para... Para luego bajar por cuela, no me viene mal, ¿eh? Porque me queda congelado antes en el Calencia, tío. Está muy chulo el sitio este. Muy chulo, muy chulo. ¿Qué, Borja? ¿Te compras algo o qué? Sí, algo, no lo llevo yo, algo. Oye, está muy chulo esto, ¿eh? ¿No nos conocías? No, la primera vez que lo teníamos. Bueno, haz una vuelta cuando pases al lobby y vas a ver la bicicleta. Sí, ¿no? ¿En serio? Sí, no. Sí, mira, está la incendio en el salón. No. Pero tienes que ir por detrás. No, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por aquí, nada? Ah, por aquí también. Ah, sí, verdad, sí, mira. ¿Pasas por aquí? Allí arriba está la línea ahí. No sale, gracias. Vamos a ver, por aquí. ¡Oh! ¡Hostia! La de Vanesto, tío. Madre mía, qué guapo está esto. Qué guapo con todas las gorras ahí. ¡Ostras! La joya de la corona. Café con leche, con leche fría y tortilla, porfa. Está muy chulo esto, ¿eh? Cicloloch en Lozoya. Está muy, muy chulo. Mirad por aquí. Y jugador. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Y el jugador este qué? De Chris Horner, ¿eh? Ah, de Chris Horner. Sí. No, de conozco o... Cono. Sí. Está recomendable, ¿eh? Cicloloch en Lozoya. Está muy guapo, mira. Bueno, chavales, aquí estamos. Más parados que montando en bici. Hoy la verdad es que hemos estado demasiado tiempo parados, ¿eh? Porque cuando subes mucho, pues llegas casi arriba a los pinares. ¿Esto qué? ¿Es un podcast o qué? Mete un primer programa. ¿Qué te pasa a ti, bebé? También te da gafas ya, hostia. Llevamos tres años con las gafas esas. A ver, pruébate una de verdad, tío. Pruébate una de enpro, toma. Pruébate una gafas de enpro. Ponte la al, a ver, ¿cómo te quedan? Se ponen igual, Alberto. Se ponen igual que esas, ¿eh? José, de todo esto sale el logo, ¿eh? Dile un consejo a Juan. Juan, Juan, hay unos hoteles aquí y unas habitaciones que te cagas. Ahí con un par de pastillitas guapas y un par de ceponas. Para que te lo pasas de puta madre, Juanillo. Bueno, toma, que esto ya... Ya hay demasiado podcast. No voy a poner todo lo que ha grabado esto. Ya os lo he olvidado. Vamos a unos cuantos hoy, ¿eh? Al final, yo pensaba que íbamos a venir cinco. Bien, por G, ¿no? ¿De momento? Bien, mira, va. Luego ya he subido bien Canencia, Morcuela, veremos. Ahora viene el desayuno. ¿Pirra cómo se llama el ciclo este? No me acuerdo. Cicloloch. Cicloloch. Te lo has comprado. Cicloloch. ¿Cuánto? Lo hemos dicho anteriormente. Lozoya. Al express. Tostada de mantequilla con mermelada. Yo creo que es casera. Mermelada casera de arándanos. Con los arándanos y las frambuesas. Espectacular. Más el café, todo. Cuatro euros solo. Espectacular, ¿eh? Me paga Beto, ¿no? Sí, Beto paga ya. Sí, me debéis un euro. Bueno, ya estamos en ruta. Ahora con el tío Adri. ¿Tío Adri? ¿Cómo llevas las patas después del desayuno? Como el puto culo. Hay que rodar un poquito. A punto de empezar a subir por fuera. Por aquí. Con algún que otro coche. Pero bueno. Pero bueno. Un puto de subeña. Muerto. Estoy muerto. Para el Córdoba Clujo. Y ya estáis en el coche. Pero bueno. Mercura ha hecho. Luego ya... Cuando esté en el coche ya os cuento un poco más. Pero ya no cuento más. Muerto. Me ha costado muchísimo subir. No tengo ni comentarios. No, yo tampoco. Pero mira. Además estáis a contraluz. Ahí, ahí. Mira, este chaval va de puta madre. Lo hemos fichado. ¿Qué pasa Beto? Para el Córdoba Clujo Ciclista, niño. No vuelvo a más. A mí que no me esperen más aquí. Muy mal. Muy muerto. Pero bueno. Subido. Ya de allá estuvo bajada hasta Marzanares. Así que... Tengo los puertos largos. No sé si se va a ver. No, no se ve. ¿Qué? Muy bien, ¿no? Si te vienes más para mi territorio. Estoy muy cansado. Pero estoy muy contento. Porque he terminado bastante mejor de lo que yo pensaba. Así que... Muy bien. Al final han sido... 98 kilómetros. Una media de 23. 1550 metros de ascensión. Bueno. De vez en cuando una paliza con canencia y morcuera. Hace falta. Así que... Muy rico. He terminado muy bien. La verdad. Me ha costado mucho morcuera. Muchísimo. Al margen de que hace un calor insoportable. Pero... La verdad es que... Muy, muy bien. El irra que está por ahí. ¿Tú irra, qué tal? ¿Todo bien? Esto ya me lo conoce. Claro. Que él juega con ventaja. Esto ya es tu zona. Te doy muy bien. Y sobre todo por tener compañía. Que nunca la tengo. Hombre, eso es importante. El cojente no está mal. Y luego por aquí... Pues toda esta gentuza. Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado? Pues ni me he dado cuenta, macho. Ni me he enterado. O sea, no has ni sudado, ¿no? Nada. Bien, bien. Eso me gusta. Tú, di la verdad. Yo me hacía canencia otra vez, la verdad. No sé. A ti no te pregunto. Porque con esta racha... Nada. Todo bien, ¿no? No. Entonces, pues quedamos... ¿Qué tal se ha dado? Bueno, lo mío es el llaneo. Ya lo sabes. Se me ha hecho muy bola... Subidas. Sí, hombre, claro. Subidas, evidentemente. Pero es que Morcuera, tío. Es que se me ha hecho eterno. Muy, muy largo. Y a mí. Canencia. Morcuera. Lo he dicho. 98 kilómetros. 1.500 de desnivel. Así que nada, muy bien. Pues ya está. Ruta terminada. Para los que queráis saber cuál es la ruta y que no la hayáis hecho nunca y os queréis venir. Para los novatos o para quien sea. Os dejo luego abajo en la cajita de descripción del vídeo. Os dejo todos los datos tanto de Strava como de Wikiloc, ¿vale? Ahora, ruta hecha. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.